Es noticia, es presentado por la Regional de Seguro. Noticia, es presentado por la Regional de Seguro. Que usted verá ampliados en la próxima emisión de Es Noticia. Hoy es jueves 3 de abril. Comenzamos. Cayó abatido la ardilla en enfrentamiento con el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Denuncian agresiones a internos de Zapana. Entérese más adelante en Es Noticia los detalles. Es oficial. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió, según la correcta interpretación del artículo 191, que María Corina Machado perdió su investidura parlamentaria. Los detalles en nuestra próxima emisión. Cancilleres de Brasil y Chile defienden misión de UNASUR en Venezuela, a pesar de las críticas hechas por María Corina Machado en Brasil. Más detalles en breve. Juego tenso. Fanaticada tuvo que esperar cuatro tiempos extras para ver ganar a su equipo. Toros de Aragua se impuso 116 por 110 ante Gigantes y buscará doble triunfo este jueves. El cine y la televisión venezolana se despide del primer actor, Gustavo Rodríguez. Bien amigos, esto y más será ampliado en la próxima emisión de Es Noticia. Somos tus ojos en la información. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, El Siglo con B. Nos vemos nuevamente en minutos. Es Noticia fue presentado por la Regional de Seguros.